Hola, buenos días a todos. Otro nuevo tutorial en el que vamos a tratar la herramienta de selección de tijeras inteligentes, esta que marca el futuro. Las tijeras inteligentes son una herramienta muy útil que nos permite, cuando tenemos zonas con unos contornos muy diferenciados de los que tienen al lado, permiten seleccionar esta zona ajustándose automáticamente al contorno. Entonces vamos trazando una serie de puntos alrededor de lo que queremos seleccionar y ella sola se adapta. Bueno, esto es mejor que lo veamos en un ejemplo práctico. Y aquí tenemos una foto del impresentable que puse yo en una cata. Entonces le quiero que se vea un poco lo que son las copas, el ambiente, etcétera. Lo que voy a hacer es seleccionar con las tijeras inteligentes y posteriormente aplicarle Nud a esta zona más oscura. Observaréis que hay personas, el rostro de las personas está desfigurado, pero es que evidentemente sin su consentimiento pues no voy a publicar una fotografía. Elegimos las tijeras inteligentes, nos ayudamos del zoom que puede ser hecho desde aquí, o bien con la tecla control y la rueda del ratón, y iniciamos ya la selección. La vamos a hacer de una manera rápida, cuando lo hagáis vosotros hacerlo de una manera más cuidadosa, porque cuanto más cuidadoso tengamos y más puntos, mejor saldrá la selección. Aquí le pico el alisado. Podemos trazar los puntos, en caso de que sea necesario parar, para ir a buscar otro trozo de imagen. Veis cómo se va adaptando a la forma. Aquí he cogido la forma esta. La traigo hacia aquí. Siempre podemos ir mejorando. Por eso os digo que, aunque ahora la hagamos un poco deprisa, vosotros la podéis hacer cuando la utilizáis, haciendo puntos más próximos y que se ajusten más al contorno real. Es un poco laborioso en utilizar esta herramienta, pero después los resultados valen la pena porque son muy ajustados a los contornos que queremos tocar. Y ya ha llegado al final. Le damos al Enter. Como veis está perfectamente silueteada. La silueta y perdón por la redundancia. Y ahora le daría un filtro de una manera simple, una herramienta de color. Y iría a buscar los niveles. Y en estos niveles... Aquí es lo que haríamos antes. Cancelar. Seleccionamos Invertimos. Entonces nos coge al invertir todo el resto. Es decir, teníamos seleccionado una silueta. Al invertir seleccionamos todo el resto. El resto que en la televisión saldrán, las copas, la cuba, estos personajes y la bodega. Volvemos a darle a herramientas de color niveles. Como veis... Esto... Esto explicaré porque es una herramienta muy interesante. He conseguido aclarar el fondo y se ve también mi contorno. Esto es bueno, por ejemplo, cuando tenemos fotos tomadas con flash. Que ocurre este efecto. El primer plano es muy luminoso y lo que hay detrás queda oscuro. Pues bueno, habéis visto la herramienta de selección. Espero que os haya sido interesante. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo tutorial. Gracias por ver el video.